Amén y Amén Lucas capítulo 2, versículo 7 Dice la palabra del Señor en la Reina Valera 1960 Y dio a luz a su Hijo Primogénito Y lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre La razón por la que lo acostó en un pesebre Dice Lucas, es porque no había lugar para ellos en el mesón ¿Por qué María coloca a Jesús prácticamente en un cajoncito Donde se acostumbraba a colocarle el alimento a las vacas, a los animales? ¿Por qué María coloca precisamente a Jesús ahí? Ya envuelto en pañalitos Porque no había lugar para ellos en el mesón Quiero que piense por favor en el cuadro del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Es un cuadro que cuando uno empieza a leer los detalles especialmente del evangelista Lucas Allí encontramos simbolizada la realidad del nacimiento de Jesús en el corazón humano Así como Jesús nació en Belén Así también está tipificado el nacimiento de Jesús en nuestro corazón Pareciera que en medio de tanto agite Por causa del empadronamiento ordenado por el emperador romano El mundo de aquella época Ignoraba totalmente el acontecimiento más importante para la humanidad Un acontecimiento que estaba a punto de ocurrir Pero que estaba completamente ignorado por el mundo Ahora actualmente parece que el cuadro no cambia mucho Y menos en estas épocas de fin de año El agite de la sociedad se incrementa Y entonces las personas caemos en un frenesí de las celebraciones Y entonces ocupamos nuestras vidas con tantas tareas Con tantos quehaceres Con tantas personas Con tantas visitas Que el mesón del corazón queda totalmente ocupado Sin lugar para albergar a Jesús Estamos perdiendo la esencia de esta celebración Y yo agradezco a Dios porque en esta noche usted Dios lo ha traído Para que volvamos a enfocar Realmente la esencia de esta celebración Navidad es natividad Y la palabra natividad Significa nacimiento Pero la pregunta es Nacimiento de quien Pues de alguien supremamente necesario para este mundo caído Era supremamente necesario Que Jesús, el Hijo de Dios Naciera en esta tierra Estamos tan sumergidos En nuestras propias actividades En nuestras propias preocupaciones Que se nos ha olvidado dejar lugar en el mesón Estamos muchos de nosotros En la misma situación De cuando Jesús fue llevado allí Por José y por María Y resulta que no había lugar en el mesón Tristemente como en aquella noche de Belén Hoy el mesón de muchas vidas está Supremamente ocupado No hay vacante allí para Jesús ¿Sabe por qué? Te voy a decir rápidamente algunas razones Porque el mesón del corazón de muchos Hoy día Está ocupado por la dependencia del placer Para poder saciar la soledad Entonces Todo el tiempo el corazón está buscando Como llenarse de placer ¿Para qué? Para no sentirse solo El mesón del corazón de muchos Está ocupado por la acumulación de emociones dolorosas Dolorosas Que han sido mal manejadas Corazones que llevan años Guardando y atesorando odios Rencillas, divisiones, amarguras Sentimientos de no perdón Y el mesón del corazón está completamente lleno Que no hay espacio para que Jesús nazca allí El mesón del corazón de muchos está ocupado Por creencias erróneas O por filosofías humanas ¿Sabe por qué? Porque hay comezón de oír verdades Hoy la gente Medio escucha algo novedoso Y abre su corazón Y lo acepta como una gran revelación Dejando fácilmente La ortodoxia, la verdad El fundamento verdadero de la palabra del Señor Por algo novedoso Y entonces ocupa su corazón con ello Y entonces la verdad Verdadera, valga la redundancia No cabe allí en el corazón humano Porque está ocupada de muchas verdades El mesón del corazón de muchos está ocupado por la apariencia Por la hipocresía ¿Sabe para qué? Para poder buscar Y para poder generar aceptación Hay una sed impresionante hoy día en el ser humano De sentirse aceptado Y por eso no le importa colocarse caretas Por eso no le importa ser hipócrita Necesito colocar la mejor cara Frente a la persona que me conviene Frente a la circunstancia que me conviene Para poder obtener lo que me conviene El corazón entonces está ocupado de hipocresía Pero también el mesón del corazón de muchos Está ocupado por el engaño De las riquezas pasajeras Que aparentan seguridad Estamos pensando y estamos creyendo Que entre más acumulemos riqueza Entre más tengamos casas Carros Becas Entre más alcancemos una cantidad de cosas materiales Entonces vamos a tener más seguridad Y hemos llenado tanto, tanto El mesón de nuestro corazón Que no hay allí lugar Para nuestro amado Cristo Por eso cae muy bien Frente a esta realidad Recordar las palabras del sabio Escritas allí en Proverbios El capítulo 4, versículo 23 Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón ¿Por qué? Porque de él mana la vida ¿Cierto? Sobre toda cosa guardada Guarda el mesón de tu corazón Porque es allí Donde debe estar La fuente de la vida ¿Y quién es la fuente de la vida? Jesucristo el Señor Entonces Cuando el mesón de muchos Está ocupado El mesón del corazón de muchos Está ocupado Se genera un resultado En la vida O mejor en la voluntad humana El problema es este Que entonces Si estoy completamente cerrado A que Cristo nazca en mi corazón Hay un efecto Dañino en mi voluntad Y entonces ¿Qué pasa con mi voluntad? No le doy lugar a Jesús Ni mucho menos a su evangelio ¿Qué pasa entonces Cuando el mesón de mi corazón Está muy ocupado Con cosas inciertas? Mi voluntad permanece Entenebrecida Y ajena A la vida de Dios Cuando mi corazón Está completamente Lleno Saturado de cosas Menos de Cristo Mi voluntad Se convierte En fácil presa De las insinuaciones Satánicas Cualquier voz Cualquier voz Fácilmente compite Con la voz de Dios Dentro de mí Como resultado Entonces También La voluntad humana Se acostumbra A conversaciones Difamadoras Eso pasa Cuando el El mesón De nuestro corazón Está completamente Saturado de cosas Menos de Cristo Porque lo que hay En el corazón Habla la boca Cierto Entonces Aparecen Las conversaciones Difamadoras Y ahí es cuando Entonces Me convierto En un sembrador De discordia Y empiezo A apagar El amor En las relaciones Y empiezo A afectar fácilmente Las relaciones ¿Por qué? Porque estoy Ignorando La principal relación De todas Mi relación con Dios Y otra cosa Que quizá Es como el pastelito O la cerecita En el pastel Cuando Mi corazón Está completamente Ocupado con cosas Que no permiten Que Jesús nazca allí Entonces Mi voluntad Se mantiene Rebelde A la voluntad De Dios Abiertamente Me revelo A todo lo que Dios Quiere que yo haga Y abiertamente Le digo No lo quiero hacer Aquí entonces También Aplica El sabio consejo Del apóstol Pablo Cuando escribió A los romanos Capítulo 12 Versículo 2 En la nueva versión Internacional Dijo No sean Mulden al mundo Actual Si no sean Transformados Mediante la Renovación De su mente Así podrán Comprobar Como es la Voluntad De Dios Buena Agradable Y perfecta Por eso Quiero cerrar Esta reflexión Diciéndole Que Es necesario Que definitivamente Tomemos Una decisión En esta noche Especialmente A los amigos Que nos están Visitando A los cuales Le doy gracias A Dios Por tenerles Con nosotros No es una Casualidad Que Dios Les haya traído En esta noche Este lugar Jesús quiere nacer En el mesón De tu corazón Jesús quiere hallar Quiere hallar Lugar En el mesón De tu corazón Haz Un lugar En tu mesón Para Jesús Es la propuesta De esta breve Reflexión Haz Lugar En tu mesón Para Jesús El día Aceptable No es ni mañana Ni pasado mañana El día aceptable Es Hoy Quieres celebrar Hoy La mejor Navidad De tu vida Con tu familia Te voy a dar La clave Quieres Experimentar La verdadera Esencia De la Navidad Pues permite Que Cristo Sea el centro De tu vida Y entonces Estarás Celebrando Verdaderamente La Navidad No como la celebra O la festeja El mundo Sino como realmente Debe ser festejada Por eso Prepara lugar Para Jesús En tu corazón Empieza a sacar De tu corazón Las heridas Los odios Las rencillas Empieza a sacar De tu corazón Toda esa cantidad De pensamientos Materialistas Que te obsesionan Que te llenan De angustia De zozobra Donde piensas Que lo más importante En esta existencia Es el tener Y el lograr Cosas Y empieza A darle lugar A Jesús En la noche Más oscura Es cuando Alumbra La estrella De Belén Jesús Cuando nació La historia De la humanidad Estaba En lo más Hondo En lo más profundo De su miseria Y en medio De toda esa Terrible oscuridad Moral Y espiritual En la que se encontraba No solamente El pueblo de Dios Sino también Toda la humanidad Jesús Viene a la tierra Jesús La luz del mundo Por eso No era casualidad Que apareciera Una tremenda Y maravillosa estrella Que era la que Impactaba Todo el firmamento Fue tan impactante Esa estrella Que unos magos De oriente La vieron Y entendieron Tal vez eran Escudriñadores De las profecías Judías Algunos dicen Que eran de pronto De soroastristas Otros mitraístas Pero tenían Conocimiento De las profecías Judías Y cuando vieron Esa estrella Dijeron Ha nacido El Salvador Ha nacido El Rey De los judíos Así que no importa Cuán humilde Sea tu condición Cristo Desea Nacer En tu corazón Levanta tu mano Y diga conmigo Señor Lo que más anhelo Es que nazcas En mi corazón Quiero abrir Un espacio En el mesón De mi corazón Segunda Corintios Seis dos Dice Porque dice En tiempo Aceptable Te he oído Y en día De salvación Te he socorrido He aquí ahora El tiempo Aceptable He aquí ahora El día De salvación Miren mis hermanos La expresión De Lucas Esa expresión Que él colocó allí No había lugar Para ellos En el mesón No está indicando Que el mesonero Fuera una persona Discriminatoria O cruel O que la haya tomado En contra De la familia De Jesús No En realidad El mesón Ya estaba lleno Esa era una realidad Acuérdense Que había Un empadronamiento De la misma manera Hoy día Hay personas Que nunca reciben A Cristo En su corazón Y no porque Sean malas personas Y no porque La lleven Contra Jesús Y odian a Jesús No Estoy convencido Que muchas personas No han abierto Su corazón A Jesús Es porque Su corazón Lo tienen lleno De muchas cosas De muchos pensamientos Pensamientos De riquezas materiales De honores De prestigios De placeres De negocios De muchas otras cosas Que nos dejan Sin lugar Para que Jesús Pueda nacer Y lo más triste Es que si Jesús O nosotros No tenemos el deseo De que Jesús Nazca en nuestro corazón Mucho menos Tenemos el deseo De que Jesús Cumpla su voluntad En nosotros Yo creo que es una Gran tragedia Celebrar estas fiestas Sin permitir lugar Para Jesús En el mesón De nuestro corazón Eso no tendría sentido Uno mira Todas las películas Que hoy Salen por televisión Por los diferentes Medios Y el centro De atención Santa Claus El centro De atención Un arbolito De navidad El centro De atención La cena El centro De atención Las luces Y no aparece Por ningún lado Lo verdaderamente Importante Jesucristo Nosotros tenemos Los cristianos Tenemos la responsabilidad De volver A realzar La esencia De la navidad ¿Cuál es la esencia De la navidad Mis hermanos? Cristo El Señor Así como es Una tragedia Para una persona Celebrar Estas fiestas No permitiendo Lugar en el mesón De su corazón También Hay un contraste Para todas aquellas Personas Que lo reciben En el mesón De su corazón ¿Sabe qué dice Juan 1 12? Mas a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios ¿Cuántos hijos De Dios hay aquí? Y si hay alguien Aquí que todavía No es hijo de Dios Hoy es el día Aceptable El Señor Le está diciendo Quiero hallar Lugar en tu mesón Déjame nacer allí Déjame nacer allí ¿Sí? Y si de pronto Usted dice Pero es que Mi mesón No es digno Mi mesón Más bien Es como un pesebre Es todavía Más humilde Es todavía Más indigno No importa Aún En un pesebre Jesús quiere Nacer allí Porque Él Lo que quiere es Que le abramos Lugar, espacio Para que Él Pueda establecer Su propósito Y su voluntad En nosotros Yo quiero Que terminemos Este momento Evocando un cántico Que una gran misionera Una gran mujer Conocida como Emily Elliot Ella fue La famosa Esposa De uno De los cinco O seis Misioneros Que murieron En el Ecuador Asesinados Por una tribu Caníbal Jean Elliot Ella escribió Un hermoso Higno Que se titula Oh Cristo Ven a mi corazón Y quiero invitar A mi hermano Eliseo Para que Nos pueda acompañar En esta canción Para poder Cerrar este momento Especial Y podamos Darle la gloria Al Señor Amén Quiero que por favor Cierre tus ojos Y le digas ahí Señor Gracias Gracias Por la palabra Que hoy nos entregas Si soy una persona Si soy una persona De las que Me identifico Con lo que hoy Has dicho Que estoy tan ocupado Tan ocupado En tantas cosas Que ya no Permití lugar Para que tú Nazcas en mi corazón Hoy Te pido perdón Me arrepiento De todos mis pecados Y quiero hoy Decirte que voy a abrir Un espacio En mi corazón Para que Vengas a mí Y para que tú puedas Ser mi amo Y mi salvador Señor Gracias Gracias porque tú eres fiel Gracias porque tú eres bendito Y porque tú eres eterno Abro mi corazón Para que nazcas En mi corazón Y me des Ese propósito Me des Ese destino Que le entrega Sentido a mi vida Que le entrega Razón de ser Oh Cristo Hoy Quiero que nazcas En mi corazón Si soy De aquellas personas Que un día Reconocieron su necesidad Espiritual Y Cristo Ya nació En el corazón Quiero invitarle Quiero invitarle Mi hermano Para que tú Le des gracias a Dios Lo alaves Y le digas Siempre va a haber Un lugar en mi corazón Para ti Siempre Estarás en el centro De mi vida Siempre serás El eje de mi vida Y quiero Todo lo que Haga Todo lo que sea Y todo lo que tenga Quiero Señor Que sea para la gloria De tu nombre En Cristo Jesús Te doy muchas gracias Mi Señor Amén Y Amén Bríndele ese aplauso Al Señor Aplausos Amén